Música Estoy grabando, estoy grabando Aparte yo no hice bailar Música El chiste es sacarle brillo al tenis, al guaracha, a la boca. Ok, pues seguimos invitándolos, vénganse, acompáñennos el día de hoy, señores, estamos aquí en el stand de Patmura, con excelentes promociones, todo que sí. Hoy tenemos la cajeta, cajeta, chulta, esa riquísima cajeta, que hoy te la vas a llevar en tan solo 30 pesitos, señora, 30 pesitos el frasco, o llévense los cuatro frascos por tan solo 130 pesos. Y ya se armó el bailongo, señores, ya se armó el bailongo. ¿Qué pasó? Ya se armó el bailongo aquí, señoras, y creo que sí, los estamos invitando. Chicas, se vale bailar, ¿eh? Si te ofreceas, pierdes. Eso, mira, con todo el bolsito y toda la cosa, ¿eh? Eso. Esa es la puto. Claro, si te ofreceas, pierdes. Mírala, señora, hasta con carriolas se van a poner a bailar, ¿sí o no, doña? Hoy tenemos promoción, chicas. Acá ya la tratamos con el funcionamiento para carriolas. Échenle, muchachas, échenle, que ahorita viene la versión rápida. Apenas va a la mitad. Así es, señores, tenemos el frasco, frasco, ¡eso! ¿Cómo te llamas? Carla. Carla. Carla, qué buena bailarina, mira, ya llevan ahí sus frascos de cajeta, ¿ya la probaste? Ya. ¿Y qué tal? No le gustó. ¿Cómo no, cómo no?